martes de la semana cuarta del tiempo ordinario del evangelio de marcos 5 21 43 en aquel tiempo jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia mi niña está en las últimas ven impón las manos sobre ella para que se cure y viva se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar se había puesto peor oyó hablar de jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando con sólo tocarle el manto curaré inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado jesús notando que había salido fuerza de él se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba quién me ha tocado el manto los discípulos le contestaban ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto la mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido se le echó a los pies y le confesó toda la verdad él le dice hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle tu hija se ha muerto para qué molestar más al maestro jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañara nadie más que pedro santiago y juan el hermano de santiago llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo qué estrépito y qué lloros son estos la niña no está muerta está dormida se reían de él pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña la cogió de la mano y le dijo talita kumi que significa contigo hablo niña levántate la niña se levantó inmediatamente y echó a andar tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña en este relato al menos hay tres momentos que a todos deberían cuestionar nuestra fe primero jairo que se echa a los pies de jesús rogándole con insistencia y sus palabras ven pon las manos sobre ella para que se cure y viva luego la mujer de entre la gente piensa que con sólo tocar el manto de jesús se curará y nuevamente con jairo cuando llegan a avisarle de que su hija muerto jesús oye los comentarios se acerca a jairo y le dice no temas basta que tengas fe el resto ya todos lo sabemos el primer momento la insistencia de jairo insistencia en obras y palabras de rodillas a los pies de jesús con ruego y con obstinación jesús no se podía negar hay mucha fe en el jefe de la sinagoga pero fe interesada jesús no quiere analizar eso no le importa cree en jesús en su poder y de hecho después del anuncio de que la niña ha muerto jesús le dice no hagas caso de lo que digan no tengas miedo no dudes sigue así basta que tengas la fe que has manifestado antes y tu hija vivirá la fe de la mujer enferma esta fe es distinta digamos que más bien espera un curandero de verdad no los charlatanes que que le han quitado el dinero a lo largo de su enfermedad pero algo cambia al sentirse curado ahora ya no se acerca a escondidas o entre empujones sino que da la cara en público jesús es un curandero diferente ahora ve a jesús cara a cara ya no ve al sanador o hacedor de milagros sino al maestro al profeta al mesías y diferente es la reacción de la mujer se echó a sus pies y le confesó todo hoy podríamos revisar cuál es el nivel de insistencia cuando queremos algo de jesús jairo no muestra desesperación agobiante sino más bien cree que jesús tiene la última palabra acudimos a jesús desesperados cuando no queda otro remedio o pensamos más bien que es él quien nos dará lo que necesitemos vamos que es él el que tiene la última palabra merece la pena que revisemos nuestras peticiones recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y Gracias por ver el video